Amigos, ¿cómo están? Este es el de Anecdotario. Hoy, como cada miércoles, sí, recordamos una historia para ti. Y estos videos les han gustado mucho y entonces de repente me puse a pensar algunas cositas que tenían en común algunas personalidades y decidí hacer y juntar estos pequeñitos, estos microanecdotarios en uno solo para decirles ¿Cómo se portan? ¿Cómo son? ¿Qué tan buen pedo, no? Y cómo es su vida y la relación entre ellos y mi experiencia al conocerlos y convivir por allá. Los mexicanos en Hollywood. Antes eran contados, güey, así contados con los dedos de una mano. Ahora es con los dedos de dos manos, pero sí hay. O sea, hay mucha gente que está allá en Hollywood que está de alguna u otra forma tratando de ganarse un espacio, de ganarse un lugar en la industria de la televisión, en la industria cinematográfica, en la industria del entretenimiento internacional. Sí, pasar a un rollo internacional, a un rollo por lo menos binacional. Porque no es fácil, no es fácil. Y bueno, obviamente ya sabes que hay unos muy evidentes de los cuales vamos a hablar. Por ejemplo, Eugenio Derbez, que está muy cabrón. El otro día me ponía a pensar, y aparte es bien chingón esto que les voy a decir, porque no existe un demasiado tarde, pero también es una presión, es una nueva presión para muchas personas porque hay gente que usa eso como un pretexto. Ya es demasiado tarde para comenzar tal proyecto, ya es demasiado tarde para emprender tal aventura, ya es demasiado tarde, demasiado tarde según quién, güey. Y me puse a pensar el otro día lo que platicaba con Eugenio. Acuérdense de ese video, no sé si ustedes lo vieron. Obviamente el troleo es con tos acasmos y con las peor de las intenciones que ustedes se diviertan, pero recordemos ese video cuando la primera vez que el escorpión y Eugenio Derbez interactuaron. Eres este de la foto. Ah, sí, sí, estoy estrenando una película y vine con... De hecho, ya sé, es que tú se mezcla, lo conoces más como Alejandro Montiel, porque Alex Monti suena como extranjero. Según eres muy chingón, ¿no? ¿Y por qué vienes tú con tu pinche postercito bajo el brazo, güey? De ahí era un poco la risa y era un poco, en ese entonces, era un poco el comentario y cómo le tiraban hate a Eugenio, diciéndole que a esa edad estaba empezando una carrera en Hollywood. O sea, Eugenio Derbez siendo el mandamás en su rubro en Televisa, después de estar sosteniendo micrófonos ahí con Chabelo en el público. O sea, está cabrón, güey. Después de todo eso, de convertirse en el más chido de comedia en toda la empresa y el país reconociéndolo, después de eso, a esa edad, decide. Me voy a ir a Hollywood, ¿qué hubo le? Obviamente le llegó la carretada del hate y, madres, güey, unos cuantos años después, ahí sigue, cabrón. Y no una vez, o sea, muchas, donde ya hizo, obviamente hizo la de no se aceptan devoluciones. Hicieron la de Overboard. Después ha hecho otras tantas, una que era como del fin del mundo, me acuerdo que ahí aparece. Otra película, este, habla de la de Disney, la de El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. Él era uno de los reyes. Hizo, obviamente, antes con Adam Sandler, ahí una participación especial, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenio ha dado pasos bastante firmes en Hollywood. Lo que yo he visto con Eugenio, no tengo mucho tiempo de conocerlo, tengo casi 10 años de conocerlo, 9 años de conocerlo. Entonces no tengo muchas referencias de él, de cómo fue cambiando su personalidad. Pero sí lo conocí estando él en Televisa y ahora estando, pues, donde está en Hollywood. Y es bien chido. O sea, no mames lo buen pedo que es. Lo he platicado en otros anecdotarios, por eso no me voy a extender mucho con Eugenio. Pero es un güey que siempre saluda a todo mundo. Siempre cuando llega alguien a platicarle, a compartirle un proyecto, a lo que sea, le pone realmente atención y le pregunta y te dice y te contesta y te da su tiempo, güey. Y así hay a fila ahí para hablar con él. Lo ha hecho, ¿no? En un par de eventos que lo he visto. Y ya a nivel personal, pues, bueno, es un tipo que siempre me habla con mucho cariño. Y lo siento totalmente sincero. No tienen por qué, cabrón, ¿no? Y hay personas que también he conocido y que nunca vuelvo a platicar con ellos. Pero con Eugenio constantemente nos mandamos mensajito. ¿Cómo estás? Este, voy a ir a México, voy a ir a Estados Unidos cuando nos vemos, etc. Obviamente está en friega, él tiene su familia. No les puedo decir otra cosa de Eugenio, más que es bien chido, güey. ¿Eres mexicano? Sí. Entonces, ¿por qué, vergas, no la estrenaste aquí en México? No, no es mi sesión mía. Ah, no, entonces no eres el director. Un director pendejo, güey, mermoneado, güey. Otra que está en Hollywood, Carla Sousa, que es uno de los, es el video más visto del escorpión al volante. Carla es lindísima la vez que platicamos, las tres veces que hemos platicado. Platicamos en el yonket de nosotros los nobles. Después hizo una conducción con mi hermano en una entrega de los MTV. Y después grabamos juntos el escorpión al volante. Desde entonces solamente nos hemos como mensajeado ahí en redes sociales, nada más. Y ya, se desapareció. Carla sí pintó su raya cabrón. Y es muy chistoso porque, obviamente, existen diferentes bolitas que están allá en Hollywood. Y muchos sí se juntan, sí se juntan entre ellos. Entonces hay una bolita de chavas, que está Carla Sousa, que está Kate del Castillo. De repente he visto a Paola Núñez. De repente he visto a Ana de la Reguera ahí también con ellas. Como que esa bolita que se juntan mucho, pero en términos generales siento que Carla ha pintado su raya. Obviamente se embarazó, tuvo a su bebé, etc. O sea, le ha invertido a su maternidad también. Y ya siento que ella tiene muchas buenas posibilidades. O sea, aquí entre nos, una de las cosas que siempre detienen a los actores y a las actrices a irse a Estados Unidos es la inseguridad que tienen o el poco conocimiento que tienen del inglés. Y entonces la inseguridad también que tiene que ver con no hablarlo perfectamente o no tener un buen acento neutro, que es lo que te pedían antes. Pero ahora los tiempos han cambiado y ya si hablas como latino, pues funciona perfecto, ¿no? Con esto lo que les quería decir es que Carla Sousa habla perfecto inglés. Entonces le lleva ventaja a un chingo de gente. Y yo no la he visto en tantos proyectos como me gustaría verla. No sé si tenga que ver con una cuestión personal y que está mucho más metida en su rollo familiar. La hemos visto en una serie que le fue muy bien allá en Estados Unidos, pero no la hemos visto en pelis, güey. Caso contrario a Isa González, otra que le tiraron, y le tiran siempre, ¿no? Pero le tiraron porque de hacer Lola, de repente ¡pum! Ah, quiero irme a Hollywood. Creo que lo primero que hizo fue este remake de El Crepúsculo al Amanecer. Hizo el personaje que hacía Salma Hayek. Y entonces le empezaron a criticar. Le dijeron, pues, eh, un garbanzo de alibra. Tuvo una oportunidad. ¿Quién sabe cómo le hizo para tenerla? Y de repente ya la ves, güey, ahí los personajes y los proyectos en los que ha estado involucrada. Está muy cabrón. Ahora acabo de ver Godzilla contra King Kong y le dieron un tiempo en pantalla brutal. Cuando hizo la de Baby Driver, también tiene una personalidad bien chingosa. Actúa bien, cabrón. Deja tú también que la han criticado. Ah, que las cirujillas, que la chingan. Se ve guapísima, ¿no? Se hizo lo que ella quiso hacerse y le salió muy bien. Deja tú eso. Chavas guapas, hay un chingo. El problema es que actúes. Y por eso ha estado en todas estas películas. He convivido muy poco con ella. La entrevisté un día para, creo que Baby Driver. Y cuando estaba en Azteca también, ella era una chavita que estaba en Televisa. Y pues muy casual, ¿no? Pues de X, ¿no? A mí me gustan altas, como tú. No, porque siempre... Ya me estás ligando. Y después la vi en una fiesta de Star Wars. Imagínate la fiesta como relanzamiento de Star Wars, del regreso. La primera película de la nueva trilogía. Entonces era un mundo de gente. Y había famosos para chapa, donde quieras, güey. Y de repente, a las que no pelaban mucho, la neta, porque apenas estaban como tomando ese camino hollywoodense. Las veo ahí juntas. Eiza González y Ana de la Reguera. Y yo, güey, ahí están. Pues vamos a platicar con ellos. Digo, está chingón encontrarte a mexicanos que estén en ese evento. Y además, pues las vi como muy tranquilitas, muy casual. Y entonces llegué y platiqué con ella. Eiza, lindísima, esa vez me atendió perfecto. Obviamente no fue una entrevista pactada. Y eso, no sé si ustedes lo dimensionen. Pero eso tiene como un extra de buen pedés para la gente. O sea, alguien del mundo del espectáculo que te da una entrevista de la nada. Cuando hay veces que es sumamente burocrático y largo el proceso para conseguir una entrevista. Y te dan largas. Y de repente alguien ahí en cuartito dice, claro, sí, pregúntame lo que quieras. Y empezó a platicarme. Y también medio me la criticaron porque ella dijo que hizo casting para Rey de Star Wars. No se quedó. Se quedó Daisy Ridley. No se quedó. Y la criticaron. Ah, no se quedó. No se quedó. Vi todas las películas de Star Wars una tras otra. O sea, yo audicioné para esta película. Entonces leí muchísimas veces y vi mil veces la película. Pero ahí no se había quedado en ningún proyecto como grande. Y de repente, pum, 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 pum. Está cabrón. Ana de la Reguera, ahí la vi. Y Ana no me llevaba con ella. Y la primera vez que la vi fue ahí en Hollywood Boulevard. Platiqué con ella en esa premiere. Y ya después hicimos, hemos hecho un par de escorpiones al volante. Y no es linda lo que le sigue. Y ella también está súper relacionada, pues, ya con ese mundo. Es más, californiana que la sin and out, cabrón. Entonces, es una chava que tiene mucho tiempo allá. Que está haciendo también. Siento que se tardó. Obviamente, pues, por ello. O sea, no se trata de tardarte porque no te levantas para agarrar el camión, güey. Sino se trata de la vida, los astros, el destino que alinee las estrellas. Para que la gente empiece a hacer proyectos cada vez más grandes. Y entonces yo sentía que Ana de la Reguera, con el trabajo que estaba haciendo allá. Y lo que le estaba dedicando. Yo sentía que no estaba siendo tan fructífero. Pero, güey, ahora hizo esta serie de Ana, la serie de Zack Snyder. Que te vea un director chingón, pues, es una cadena. Es una pólvora. Porque ese director chingón se lo va a recomendar a otro y a otro y a otro el trabajo que tú haces. Entonces, creo que eso le va a poder pasar ahora a Ana de la Reguera. Y Ana de la Reguera también es de poca madre. Lindísima, güey. Es a todos dares dicharachera. Dicho con la mejor de las intenciones, es muy mortal. No es un, o sea, lo digo como un adjetivo bueno, como una cualidad. Porque sigue con los pies en la tierra y habla de tú a tú con quien sea. Y eso está a poca madre. Me cae muy bien Ana de la Reguera. Es que no, ya eras muy pinche gringa. Ya no te juntabas con los pinches mexicanitos. Ah, mira, aquí están tus paisanas. Saluda a tus paisanos. Bueno, pues, Omar Chaparro. Omar Chaparro también tiene un chingo de tiempo por allá. Y ha hecho varios proyectos independientes. Lo más grande que hizo, después de que le tirara tanta mierda, lo más grande que hizo fue Pokémon. Que tenía un Charizard. ¿Tú tienes un Charizard? ¿Tú tienes un Charizard? Yo no tengo un Charizard. Después, o sea, Omar Chaparro lo han reventado con las películas que ha hecho. No, no han sido como que las mejores películas del mundo. Pues sí es muy criticable lo que hace en el cine nacional. Irónicamente, cuando salen Pokémon todos, no mames a huevos, Omar Chaparro. Pero bueno, ya hemos hablado de Omar, ¿no? Siempre les he dicho que es uno de los güeyes más, hablando de mortalidad, es uno de los güeyes más apapachadores con todo el mundo. Los fans lo aman porque este güey ama a los fans. Por ejemplo, la vez pasada que vi como a toda la bolita junta, una de las tantas bolitas que hay por allá, fue justamente en una premiere con Marta Gardera y Omar Chaparro. Marta es otra chava que tiene mucho talento, también actúa bien y está muy guapa. No le ha pegado. O sea, tiene lo de Netflix, de Alternate Carbon y The Away. Para lo que yo sé que le gusta esta carrera, creo que no ha tenido suficientes proyectos así como chidos en Estados Unidos. Lo que ella está buscando, está presente. La vemos en las alfombras rojas, la vemos en proyectos independientes, la vemos con sus proyectos. Pero no estoy viendo que brille suficiente esa parte, que seguramente será cuestión de tiempo para que pase. Entonces estábamos en esa fiesta y en la fiesta estuvo padre porque se junta toda la bolita. Es una bolita así como grande. Bueno, estaba ahí obviamente Omar Chaparro y Marta y Gareda. Llegó Mario Domi y Pablito de Camila, llegaron con sus esposas. Llegó Angélica Vale, llegó Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo. Y ahí estábamos todos como gutorrendo. Sé que también se juntan mucho, por ejemplo, con Marco Antonio Solís. Dicen que es muy divertido, no lo conozco. Pero me lo han recomendado mucho para el volante. Dicen, güey, estaría poca madre, ojalá alguna vez lo hagamos. Entonces, bueno, ahí yo los vi como se juntan, como se ayudan entre ellos. Creo que inclusive Mario Dom le invitó, o Camila como tal, le invitó a Omar Chaparro a abrir sus conciertos. Porque Omar también quería ser cantante. Ahí como que entre ellos se llevan muy bien, están como muy juntos. Con el que más me junto, tal vez lo hayan visto por redes sociales, es con Jaime, con Jaime Camil. Jaime también desde hace un chingo de tiempo se fue a Estados Unidos a enfocar su energía cabrón. O sea, hizo, ¿cómo se llama esta que decía de mujer? Por ella soy Eva, aquí en México. Entonces, también hizo la fea más bella. O sea, es otro de los casos, ¿no? Igual que Eugenio. Aquí Jaime Camil la rompía cabrón. O sea, era uno de los, yo creo, top actores y cotizados de Televisa. Y de repente un día decidió, me voy a Estados Unidos. Entonces se fue para allá. Hizo varias temporadas de Jane the Virgin. Y yo he ido al fútbol con él. He ido como a lugares públicos con Jaime. A mí de repente me saluda una que otra persona. Pero Jaime Camil es muy famoso en Estados Unidos. Muy famoso en Hollywood. Muy famoso entre la banda latina y tampoco exclusivamente de los latinos. Sino también mucha gente anglo, mucha gente americana. Lo ubica perfecto porque pues sale en la pantalla o salió mucho tiempo en la pantalla de televisión. Y empezó ya también a hacer proyectos cada vez más cabronos. Creo que hizo, acaba de filmar una cosa en Canadá muy cabrona. Jaime, vuelvo a lo mismo. Jaime no es un chamaco. Ya tiene muchas canas. Lo he visto con mis propios ojos. Pero está reinventándose, cabrón. Y está teniendo como un nuevo boom en su carrera. Y lo está haciendo chingón. Y también ya les he platicado muchas veces cómo es Jaime con las personas. Siempre con una sonrisa. Por ejemplo, otro. El güey más exitoso. El que ha tenido más proyección. Simplemente lo nominaron al Oscar como mejor actor. Demian Bichir. Acá en el cine mexicano, pues bueno, ya era el chiste constante, ¿no? Una película sin un Bichir. O sin Demian Bichir. No era película del cine mexicano. Y un día dijo, ¿sabes qué? Pues ya llegué a un tope. Con permiso, me voy. Y se ha metido cabrón. Y empezó a pegarle un personajito acá, otro acá. Pum, pum. Está en Godzilla contra King Kong también. Hizo esa de Alien Covenant. Hizo con Wentin Tarantino. Hizo como que está cabrón, güey, ¿no? Y él siento que sí súper marca su raya. Cada vez que yo lo entrevisto, es netísima. Es un pinche ranchero de Guadalajara echando desmadre contigo. Lo digo esto con toda la admiración y el aplauso del mundo. Es súper cercano, súper buen pedo. He platicado con él de frente, frente a frente. He platicado con él también ahora por Zoom. Es un tipazo, cabrón. Tipazo, güey. Tipazo. Nunca lo he visto interactuar con la gente, con el público en general. Pero yo creo que debe ser buena persona. Y como se los digo, tiene un trato muy humano. Sin embargo, siento que en esa abuelita que les estoy platicando que existen allá, donde se van apoyando y donde son como una familia, él no está. No porque no quieran que esté, sino porque debían decir, con permiso. Otros que pintan su raya, pues son Diego y Gael, güey. De hecho, Gael está más en Nueva York. Y allá no hay tantos, tantos mexas. Ellos también, desde hace mucho tiempo, se fueron para Estados Unidos. Entonces, sí, no llegaron como con toda esta abuelita de la segunda generación de mexicanos que se lanzaron para allá. No sé si me explico. Estoy hablando de esta época moderna, ¿no? Entonces, ellos también han pintado su raya y han hecho proyectos cabronsísimos, ustedes lo saben, de Hollywood. Con Diego he platicado mucho más. Diego es una persona un poco introvertido. Pero es bien neto, es bien transparente. O sea, su vibra es súper transparente y súper buen pedo. Con Gael, muy poquito he platicado. Menos que con Diego. Nunca lo he visto tratar a los fans. Bueno, está toda esta banda que conocí en Estrella TV que ha crecido allá laboralmente y han hecho toda una carrera. Como Ana Bárbara, o como Don Cheto, o como Pepe Garza. Pepe Garza, o sea, está muy cabrón. Pepe Garza, él estaba en Monterrey y también llegó a un tope. Después se fue a Estados Unidos a comenzar de nuevo y la rompió. Allá todos es Don Pepe Garza. De repente a la gente le puedes hablar de esta bolita. En México es muy cagado cómo se hace una brecha hasta cultural, hasta de entretenimiento entre los latinos de Estados Unidos y los mexicanos. Pero allá en Estados Unidos es Don Pepe Garza. A todo mundo le rinde pleitesía. Te decía toda la banda de la música, ¿no? Tanto los fans como los profesionales de la música. Está muy cabrón. Y Don Cheto es un fenómeno. Yo les he preguntado a muchas personas en México de Don Cheto y no lo conocen, güey. O sea, me sorprende muy cabrón. Y él me lo dijo alguna vez y yo no lo dimensioné. Me dijo, a mí ni me conocen allá. Le digo, no, sí te conocen. Pero no tanto, porque yo les pregunto a personas aquí y no me lo topan. Y allá en Estados Unidos, lo he visto en Los Ángeles, luego fuimos un día también a Dallas, a Texas, y la gente lo ama. Y él es súper buen pedo. Cuando está en personaje, Don Cheto, es súper buen pedo con la gente. Es todo, pues es el tío gordito, así, bonachón, este, migrante que anda por allá y saluda a todos y todo el mundo lo ama y saluda y lo disfruta. Perdón, te rompí, pero creo que Harry Potter quiere hablar. Adelante, Harry. No, señor, soy Luis Coromel. Perdón, perdón. Pero se quita el personaje. El güey es muy buen pedo y todo, pero entre el canal, miren, ya los güey a ventilar, se dice que es súper solitario. No sé en qué parte de California vive, pero alejadona a propósito, güey, como para decir, si voy más como a la parte de la ciudad, es para chambear y ahí se ven y se va y el güey se pone a leer, se pone a jugar videojuegos. Es como que disfruta estar mucho con él mismo. Entonces no le gusta tanto este rollo de la famoseada y demás. Trata de respetarse a sí mismo como sus tiempos y demás. Pero bueno, chido el güey. Después, Ana Bárbara. Esa Ana Bárbara también es lindísima, pero no para. Como que, pues es un poco, ¿qué les puedo decir? Las redes sociales son adictivas. Entonces, Ana Bárbara un día probó las redes sociales y se volvió adicta. Y ahora no para. Graba todo el tiempo, esté en su casa, de vacaciones, en Cancún, en Estados Unidos, en Guadalajara. Está en chinga todo el día. Todo el día, todo el tiempo. Alguna vez Ana Bárbara me reclamó. Me reclamó porque, la neta sí, soy súper sincera, me invitan a la premia de los Avengers. Pues la prioridad de entrevistar a quién es, a los Avengers, ¿no? Pasa Ana Bárbara y pasa Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. Pues voy por el elenco, güey. Entonces, la neta, no la pelé mucho. El punto es que, la prioridad era ellos y no pelaba tanto a Ana Bárbara hasta que Paula se acerca a tomarse una foto conmigo. Y entonces ya, este, dije, ah, pues ya está aquí. O sea, ya estamos invirtiendo el tiempo y como que pasó en un momento que no estaba mucha gente. Y le dije, oye, Ana Bárbara, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí. También es buena onda tirar, tirar buen pedo entre tus paisanos, güey, también en Estados Unidos. Y ya la entrevisté. Alex. Ay, mustazos. ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. Y te lo juro que no lo hice con esa mala intención, con ninguna mala intención. Y nos contestó a lo de Mujer Maravilla y fue la nota por todas partes. Fueron un superhéroe, no importa qué género elijan, la podemos cambiar hasta el género. ¿Cuál serían y por qué? Fíjate que a mí me gusta mucho la Mujer Maravilla. Ya sé que ya tiene mucho, pero si pudiera, la reviví en estos. ¿Eh? Eso es DC. Ah, ¿no? Es como hablar de Pepsi y Coca. Sí. Estás hablando de Pepsi cuando estamos en Coca. Ah, verdad. Esos son los mexicanos en Hollywood. Espero que les haya gustado este anecdotario. Espero que no me haya faltado ninguno. Seguramente me faltó a alguien. Después me lo preguntan y con mucho gusto abajo en la cajita de comentarios les contesto. Y si tienen más sugerencias acerca de nuevos anecdotarios, con todo gusto, también las tomaremos en cuenta. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasará chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.